¡Buenos días! ¿Cómo están? Familia mochichona, o más bien el día de hoy, mis bellezas. Estoy solita, estoy desayunando solita. Miren, un cuevito con chorizo y un cafecito, un cafecito. Yo casi no tomo café, pero como ahora está ahí la mesita del café y del chocolate, pues por eso lo tomo, ¿verdad? Y esta salsita bien buena, ¿no se las enseñé ayer? Creo que sí, la hizo el bombón. Y pues como ven, ya me bañé, ya me bañé. Al ratito tengo que grabar. Espero poder sacar video hoy y si no, lo sacamos mañana martes, ¿verdad? Porque andamos muy apurados con los Vlogmas, entonces el canal... ¿Haz de cuenta que el canal de belleza en noviembre estuvo muy arriba de trabajo? Entonces ahora como que se va la balanza un poquito para los Vlogmas. Espero que ustedes me entiendan, que ustedes me entiendan, pero como quiera... ¡Ay, no hay luz! Ahí está. No voy a dejar olvidado el canal de belleza. No se me preocupen, que vienen todos los maquillajes, los outfits. Arréglate conmigo y ponernos bien sabrosos y bien clamurosas para estas fiestas. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Aquí estoy en mi cuarto de maquillaje con todo mi tiradero. Se los enseño, se los enseño. Me estoy preparando para grabar unos videos, chicas. O si puedo, he perdido un solo video. He estado ocupada toda la mañana en responder algunos correos, unos e-mails. Viendo a ver qué cosas voy a hacer para este... Pues para este mes, ¿no? Para este mes de diciembre. Ya tengo más o menos planeado qué maquillajes, qué outfits. Pero falta ver las locaciones, falta ver si voy a salir a algún lugar. En qué momento el mochi me puede ayudar. Porque también la luz se va muy, muy pronto. Entonces, ando viendo todo eso. Si me preguntan qué labial, lo acabo de estrenar el día de hoy. Me tiene enamorada. Me lo puse hace cinco minutos. Ya después les digo a ver si jala o no. Es este, miren. Es el de Sigma. Se ve como un rojo, rojo cereza encendido súper fuerte. Es el Venom. Me imagino que Venom es como veneno. No sé, pero está súper padre. Ahorita tengo que arreglar ese des... Papay. Por no decir otra cosa en mí. De este. Y sí, chicas, les estaba contando que tengo que ver qué locaciones en dónde voy a grabar. Si voy a grabar aquí en mi casa, cómo lo voy a adornar. Si voy a grabar afuera, qué poner este... Digo, qué poner a qué horas grabar y todo eso. Ya las decoraciones ya están a punto de terminar. Creo que nada más falta el house tour. Una que otra cosita. Ah, qué tengo aquí. Una que otra cosita y ya. Traigo muy rojo. No me gusta. Déjenme ponerme tantito polvo, espérenme. Déjenme ponerme tantito polvo. No sé qué me sucedió ahí. O no sé por qué se ve así de rojo. Oigan, ya me senté aquí. Les quería enseñar un maquillaje que me llegó de Too Faced. Estoy aquí sentada en esta esquinita que aquí estaba el escritorio. Pero recuerdan que lo puse en el cuarto familiar porque ahí me gusta también para trabajar. Y chicas, me llegaron cosas preciosas de Too Faced. Miren, se las quería enseñar. Esta paleta pronto voy a hacer un maquillaje. Ay, déjenme abrirla. ¿Cómo la abro? ¿Cómo la abro? A ver. No, no la quiero manchar. Ahí está. Miren, está preciosísima. ¡Romeo, no ladres, Romeo! Es esta. Es la Pretty Rich Too Faced. Está preciosa. Miren los colores. Qué bellísimos. Este rosa, rose gold, me encantó, me encantó, me encantó. Es que ya están abiertas algunas cosas porque, pues como entenderán, no podía resistirme. Y dije, las voy a abrir y ahorita se las enseño. Miren, es este iluminador. Este es el Canary Diamond. Está bellísimo, miren. Ay, Dios mío. Viene en esta cajita, como todo elegante. La abres y aquí venía adentro, miren. No puedo manejar esto con una mano. Pero aquí está. Miren, aquí está. Así venía, todo elegante. Este para un regalo vale súper la pena. Y miren esta preciosidad. Esta preciosidad. Venía aquí la cajita. Díganme si esto no es lo más bello que ha sacado Too Faced. Su mejor rimel, que es el que traigo ahorita en estos momentos. Nomás me puse una capa, pero poniéndote dos o tres, te ven espectaculares los ojos con brillitos. Esto es una monada. Una monada. ¿Qué más tengo aquí? ¿Qué más tengo aquí? Esta brocha. Supongo que es para el iluminador. Ay, no. Me muero, me muero. Y me vinieron como cinco labiales de estos. Son como gloss. Pero estos sí no los puedo abrir. A ver. Ah, no, sí, 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 no se puede abrir. A ver. Quiero ver el empaque. Qué belleza, chicas. Qué belleza. De verdad, me siento muy afortunada. Gracias por, pues gracias por creer en mí, chicas. Porque sin ustedes esto no sería posible. Y miren, miren esto. Ay, Dios santo. Déjenme abrirlo. Dios santo. Son unos glosses. Ahorita me lo pondría. Pero traigo este labial que es mate. Ay, qué belleza. A ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Espérenme. Ahí quédense tantito. Ahí quédense tantito. Miren. Miren, aquí está. ¿Me pondré tantito? A ver. Ay, qué belleza. Ya la regué con mi maquillaje. Pero es que yo me quería poner. Tiene brillitos. Ay, huele delicioso. Esto huele a... Huele a coco. A coco no sé a qué huele. Ay, chicas. Qué delicia. Qué delicia. Miren. Y luego tiene doradito aquí. Esta colección está como súper elegante. Sí. Pues es de puros diamantes y todo. Y me vino también este. Que es como una mascarilla. Está bellísima. Pero bueno, chicas. Pues vamos a darle. Pero vamos a darle al video. Y ahorita las miren. Ya me vine. Ya me vine para la cocina, chicas. ¿Y qué creen? Va a llover. Va a llover. Miren. Arrocito. Uy, qué rico. Y unas milanesas de pollo empanizadas. Andaba bien antojada. Iba a preparar unas milanesas así bien healthy. Pues dije, no. Empanizadas. Y me van a ver cocinando, chicas. Todas estas. Bueno, no todos los días. Unos días sí y unos días no. Muchas me dicen que si no cocino. Claro que cocino. Pero saben, regularmente cuando cocino. No grabo videos porque ando hasta el gorro. Bueno, no grabo videoblogs. Ando hasta el gorro de trabajo. Y por eso ustedes creen que no cocino. Y cuando son los días más relax y todo. Pues el mochi me ayuda a cocinar o compramos comida. Pero como van a hacer video. Como van a hacer vlogmas. Ustedes se van a dar cuenta de la realidad. De nuestra vida. ¿Verdad? Y aunque no cocino o sí cocino. Pues yo sé que me quieren y me adoran. Pero hoy les cuento un secreto. Yo no tenía aceite de oliva del normal. Y le puse el extra virgen. Y ese nada más no me sirve para cocinar. Para freír. Se me quema todo el mugrero. Pero bueno. Déjenme acabar esto. Porque aborita y el mochi andan ya allá afuera. Y ya tienen hambre. Y esto va a estar súper rápido. En 20 minutos esto está listo. Oiga, nuestra primera cena en esta mesa en el mes de diciembre. It's beginning to look like, like, Christina. Ahorita vamos a poner música navideña. Así quedó. Miren, aquí está. Es una pechuga de pollo empanizada. ¿Dónde la compraste? Con mayonesa, arroz, lechuga y ahogada. Yo la hice bombón. Ya ven que se cocina bien rico. ¿Se te antoja? Sí. Bueno, chicas, pues vamos a comer. Y les digo nuestra primera cena navideña. Bueno, de diciembre. Primera cena de los Vlogmas en esta mesa. Pues bueno, provecho para las que estén comiendo. Tobelito. Oigan, creo que a todos nos gustó la comida. A mí no me gustó. No la comimos todas. Ahorita que siempre batallo para que se la acabe. Deja tú poder romper a esperanza y que ahí me sobró un pedacito y no sobró ni pan. Un pedacito y no sobró nada. Pues, ¿te gustó, Bobón? ¿Ya? ¿Quieres que te cocine más seguida? Sí. ¿Sí? Algo sencillo. Me puedes cocinar una lasaña o... Ah, la lasaña también está bien fácil. No, no te creas. A mí no me gusta la lasaña. No, no te gusta. ¿Estás bien? No, está bien. No, pues está bien. Estoy como el ratatouille así. ¿No te duele un poquito la cabeza? ¿Estás bien? No, por los sabores. Es que tu mamá no ha visto la película ratatouille, ¿verdad? Me encanta la película ratatouille. Pues, ¿por qué fuimos a Francia? Él es de Francia. A mí me encanta. Le fans. Camina por el río. ¿Cómo dicen buenos días los franceses gordas? Boncho. Ah, no. Boncho. Se sabe, pues se sabe, ¿verdad? Ya está lista para que la llevemos. Al rato la llevamos, ya cuando camine más. Oigan, estamos aquí, todos en familia. Está bonita. Estamos viendo esa película. Las crónicas de Navidad, ¿verdad, Sima? Sí. Las crónicas de Navidad por Netflix. Disney, háblame. Está bien bonita la película. Estoy chill y chill y eso que no es de llorar, pero estoy chill y chill. Y miren, mami, cómo están. Bien atentos también. Ustedes estarán en la lista. Uy, se me ve aquí todo. Está bien, tía. Cuando te dis lo peor que un niño puede hacer, ¿le quieres decir a tus hijos que fuiste así, chico? ¿La persona responsable por la gran crisis navideña del 2018? Ok, bien. ¿18, Rorita? Hoy es 2018. ¡Veníamos a ayudar!